hola chicas bueno en esta ocasión pues estoy hice una gelatina con este marco de círculo pues bastante bastante grandecito y bueno pues hice de leche condensada y de blueberry y bueno utilicé 3 3 de leche condensada y 2 de blueberry y bueno como saben engrasen bien bien su molde y bueno aquí lo que voy a hacer es poner unos cuadritos nada más que éste se me hace muy muy grande los quiero hacer bastante pequeñitos es un regalo que voy a hacer y bueno esto no lo hagan así chicas ok para que no vayan a maltratar su gelatina pero ahorita como me andan agarrando las frisas pues lo ando haciendo así aquí tengo mi gelatina de de blueberry en cuadritos y pues eso es lo que ando haciendo chicas espero que que tomen una idea más o menos de cómo hacer una gelatina sencilla ok ahora haciéndolo bueno hablando con ustedes se me acaba de de ocurrir una idea que la voy a hacer así como un círculo les comento que mi idea era ponerle un carro una imagen de tinta comestible de un carro de un lamborghini azul pero el señor que las hace se le ocurrió que no abren donde trabaja así es que pues ni modos voy a estar utilizando de esta crema que ya está lista para usar nada más y pues tengo esta hacia la mano así es que es la que voy a estar utilizando así es que ahí para que se vea más o menos no tan simple la gelatina y es lo que voy a estar haciendo chicas ya si quieren hacer como un poquito más detallado pueden ponerle ya me sucia mi dedo pero tengo limpieza en mis manos un poquito así así como círculo voy a quitarle este de aquí y le ponen pedacitos más pequeñitos en el centro así pues les digo es una decoración bastante bastante sencilla y como no pues yo contaba con pues con la foto del carro pues ni modos tenemos que como se dice que pues improvisar así es que pues creo que está no me está quedando nada mal déjenme en los comentarios y sorry que las acerque ahí pero pues con una mano es imposible trabajar déjenme en los comentarios a ver qué les parece esta idea así rapidita les digo es un regalo así es que pues no es algo que me hayan encargado y que esté ahí improvisando de repente no es algo que este es un detalle y bueno chicas espero que les guste y tomen alguna idea tal vez anden en algunas prisas en ocasiones si pues quieran un detallito un regalo para alguien y pues bueno aquí tienen una pequeña idea sencillita pero pues creo que está bonita en mi parecer está bonita aquí le voy a picar bastante este la gelatina lo voy a hacer bastante bastante chiquitita y la voy a poner en el centro porque con una mano pues es imposible pero los pedacitos así bien bien chiquititos como así ok bueno ahí se ve bye chicas